Las tensiones en Venezuela han ido en aumento a medida que las recientes elecciones se impugnan en los tribunales. Si los venezolanos piensan que van a encontrar alivio en el Tribunal Supremo, deberían pensárselo otra vez, ya que los últimos acontecimientos han mostrado a Nicolás Maduro amenazando al Tribunal Supremo y llamando cobardes a sus oponentes. El tribunal lo llamó legalmente al candidato de la oposición Edmundo González y éste se negó a asistir. En este vídeo te explico lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué Nicolás Maduro ha lanzado estas amenazas. Nicolás Maduro amenaza al Tribunal Supremo. Para entender las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, primero debemos comprender el turbulento clima político que preparó el escenario para este polémico acontecimiento. Venezuela, antaño, una de las naciones más ricas de América Latina, lleva casi una década lidiando con una grave crisis económica y política. Las semillas de la crisis actual se sembraron en 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, repleto de aliados del presidente Nicolás Maduro, despojó a los legisladores de la oposición de sus escaños, impidiendo una supermayoría opositora. Esta medida fue un claro indicio de hasta dónde llegaría el régimen de Maduro para mantener el poder. En 2018, Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, un resultado que fue ampliamente cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional. La oposición, liderada por Juan Guaidó, intentó crear un gobierno de transición, pero estos esfuerzos se encontraron con una feroz resistencia por parte de la administración de Maduro. Ha sido una plaga Nicolás Maduro y su régimen. Debería irse, debería renunciar democráticamente para que podamos tener unas elecciones y elegir candidatos en todos los niveles de la sociedad. A pesar del reconocimiento internacional de Guaidó como presidente interino, Maduro siguió controlando las instituciones del Estado venezolano. En 2020, Estados Unidos propuso un gobierno de transición que excluyera tanto a Maduro como a Guaidó de la presidencia. Esta propuesta fue aceptada por Guaidó, pero rechazada por el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, lo que afianzó aún más el estancamiento político. El 80% del país lo rechaza, y con Maduro ya hay un reglamento vigente de 2007. Si nos atenemos a ese reglamento, tendríamos un referéndum revocatorio en 228 días desde que se formaliza la solicitud, y te dicen que no los destituyas. A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 2024, el clima político en Venezuela se volvía cada vez más hostil. Se celebraron primarias de la oposición para elegir un candidato que desafiara a Maduro. Pero el proceso se vio empañado por el acoso y la intimidación de militantes progubernamentales. Destacadas figuras de la oposición, como María Corina Machado y Enrique Capriles, fueron inhabilitados para presentarse, una medida que fue ampliamente condenada por organizaciones internacionales. María Corina Machado, destacada figura de la oposición, recibió amenazas de muerte de un grupo guerrillero colombiano de extrema izquierda. Enrique Capriles y Delsa Solórzano también sufrieron agresiones físicas y amenazas de muerte. Durante las elecciones primarias, grupos de civiles armados conocidos como colectivos impidieron la instalación de centros de votación e incurrieron en actos de violencia, sofocando aún más los esfuerzos de la oposición. En octubre de 2023 surgió un rayo de esperanza cuando el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados. Este acuerdo prometía elecciones libres y justas a cambio de la relajación de las sanciones sobre la venta de petróleo. Sin embargo, la inhabilitación de Machado y la escasa participación en el referéndum provocaron el restablecimiento de las sanciones petroleras por parte de Estados Unidos, lo que puso en duda la eficacia del acuerdo. La comunidad internacional siguió de cerca el ambiente preelectoral en Venezuela. El Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la falta de transparencia e integridad del proceso electoral. El gobierno de Maduro invitó a participantes internacionales a observar las elecciones, pero a algunos se les negó la entrada o se les revocaron las acreditaciones, lo que alimentó aún más las sospechas de juego sucio. La Unión Europea fue invitada inicialmente a observar las elecciones, pero posteriormente fue excluida debido a las sanciones existentes. Otros países, como Brasil y Argentina, enviaron observadores, pero algunos fueron deportados a su llegada. Estas acciones plantearon serias dudas sobre el compromiso del gobierno de Maduro con un proceso electoral justo y transparente. El gobierno también impuso requisitos restrictivos para que los venezolanos residentes en el extranjero se inscribieran para votar, lo que dio lugar a que un número limitado de expatriados pudiera participar en las elecciones. Esta medida se consideró un intento de suprimir el voto de quienes probablemente se opondrían a Maduro. Las denuncias de supresión de votantes, acoso e intimidación fueron cada vez más frecuentes a medida que se acercaba la fecha de las elecciones. Colectivos y otros grupos progubernamentales fueron acusados de utilizar la violencia y las amenazas para disuadir a los partidarios de la oposición de votar. La manipulación de las encuestas y el apoyo al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, por parte de antiguos partidarios socialistas del gobierno, contribuyeron a enrarecer el ambiente, ya de por sí inestable. Las reacciones internacionales al ambiente preelectoral fueron rápidas y críticas. El Centro Carter y las Naciones Unidas emitieron declaraciones condenando la falta de transparencia e integridad del proceso electoral. Estados Unidos, junto con varios países latinoamericanos, convocó una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos para abordar la situación, pero no se llegó a un consenso sobre una resolución. El 28 de julio de 2024 amaneció con una mezcla de esperanza y tensión mientras millones de venezolanos acudían a las urnas. Las elecciones presidenciales, ya empañadas por la controversia, estaban finalmente en marcha. El proceso de votación en Venezuela utiliza máquinas de votación de pantalla táctil de alta tecnología y papeletas, un sistema diseñado para garantizar la precisión y la transparencia. Sin embargo, la realidad sobre el terreno contaba una historia diferente. Los votantes se enfrentaron a largas colas y retrasos en los colegios electorales, y muchos expresaron su frustración por la lentitud del proceso. Empezaron a aparecer informes de colegios electorales que se negaban a entregar los recuentos en papel, un componente esencial para verificar los votos electrónicos. Esto suscitó preocupaciones inmediatas sobre la integridad de las elecciones. A lo largo del día, se denunciaron numerosas irregularidades e intimidaciones a los votantes. Se vio a colectivos, grupos de civiles armados leales al gobierno, patrullando los colegios electorales, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Algunos votantes denunciaron haber sido rechazados o acosados por estos grupos, lo que arroja aún más dudas sobre la imparcialidad de las elecciones. Observadores internacionales del Centro Carter, las Naciones Unidas y otras organizaciones estuvieron sobre el terreno para supervisar las elecciones. Sin embargo, su capacidad para verificar el proceso se vio gravemente limitada. A algunos observadores se les negó el acceso a determinados colegios electorales, mientras que a otros se les revocó su acreditación. A pesar de estas dificultades, los observadores documentaron numerosos casos de irregularidades y su presión de votantes. Al final de la jornada, el Consejo Nacional Electoral, CNE, empezó a anunciar los primeros resultados. Nicolás Maduro fue declarado vencedor con el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González Urrutia obtuvo el 43,18%. Sin embargo, el CNE no proporcionó ningún dato de apoyo ni hojas de recuento, lo que provocó el escepticismo y las críticas inmediatas de la oposición y los observadores internacionales. Los líderes de la oposición, entre ellos Edmundo González, rechazaron rápidamente los resultados, alegando fraude e irregularidades generalizadas. Hicieron pública una base de datos que demostraba que González había obtenido en realidad el 67% de los votos, mientras que Maduro, solo el 30%. Este marcado contraste entre los resultados oficiales y los datos de la oposición alimentó aún más la indignación y la incredulidad. Nuestro presidente electo es Edmundo. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE le diera el 100% de los votos a Maduro, no le bastaría. El anuncio de los resultados desató protestas en todo el país. Los ciudadanos salieron a las calles para denunciar el supuesto fraude, coreando consignas y exigiendo transparencia. El régimen de Maduro respondió con una dura represión, desplegando fuerzas de seguridad para dispersar a la multitud. Los gases lacrimógenos, las balas de goma y las detenciones estuvieron a la orden del día a medida que se intensificaban las protestas. Las reacciones internacionales a los resultados electorales fueron rápidas y críticas. El Centro Carter emitió una declaración en la que calificaba las elecciones de antidemocráticas y de uno de los fraudes electorales más atroces de la historia latinoamericana. La Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas también expresaron sus dudas sobre la legitimidad de los resultados y pidieron una investigación exhaustiva. Estados Unidos expresó fuertes dudas sobre los resultados de las elecciones y el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que había pruebas abrumadoras de que el candidato de la oposición, González, había ganado. Sin embargo, Estados Unidos no llegó a reconocer oficialmente a González como presidente electo y optó por hacer un llamamiento al diálogo y a la transición de poder. En respuesta a la creciente controversia, el gobierno venezolano se negó a hacer públicos los escrutinios y pidió al Tribunal Supremo de Justicia, TST, que auditara y aprobara los resultados. El TSI, compuesto por magistrados leales a Maduro, validó los resultados de las elecciones, pero la oposición y otros observadores consideraron inválida su decisión. A medida que continuaban las protestas, la situación en Venezuela se volvía cada vez más inestable. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los manifestantes, causando heridos y detenciones. También se censuró a la prensa y a las redes sociales y se informó de la detención de periodistas y el cierre de medios de comunicación. En el momento en que el presidente se lanza de lleno a la detención de disidentes. La operación TOC TOC va a por ellos. Supongo que usted es una de las víctimas o uno de los objetivos. ¿No tienes miedo? Bueno, en este momento, Cristian, todos en Venezuela tenemos miedo de perder nuestra libertad o incluso nuestras vidas. Varios países latinoamericanos convocaron una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis. Pero no se llegó a un consenso sobre una resolución. Brasil, México y Colombia empezaron a negociar una declaración conjunta sobre la transparencia electoral, mientras que Perú expulsó a diplomáticos venezolanos y suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela. En medio del caos, los venezolanos de a pie expresaron sus preocupaciones y temores por el futuro. Muchos se planteaban abandonar el país, y una encuesta indicaba que alrededor de 100.000 venezolanos contemplaban la posibilidad de emigrar debido a la inestabilidad política y económica. Pero esperaban que el Tribunal Supremo les diera un respiro. Pero no fue así. En una controvertida decisión, el Tribunal Supremo de Venezuela ha respaldado la victoria del presidente Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, desestimando las acusaciones generalizadas de fraude electoral. El Tribunal, que está fuertemente influenciado por los leales a Maduro, rechazó los recuentos de votos en línea que sugieren que perdió por un margen significativo, etiquetándolos como falsificaciones. Esta decisión se considera un esfuerzo de Maduro por acallar el creciente descontento nacional e internacional tras las controvertidas elecciones del 28 de julio. El resultado oficial, confirmado ahora por el Tribunal, afirma que Maduro obtuvo más de un millón de votos, más que su rival más cercano, el candidato de la oposición Edmundo González. En este contexto, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha seguido reuniendo a sus partidarios, a pesar de la dura represión gubernamental, que se ha saldado con más de 2.000 detenciones. Mientras tanto, el gobierno ha alegado, sin presentar pruebas, que piratas informáticos extranjeros fueron los responsables de los retrasos en el recuento de votos, complicando aún más la ya tensa situación del país. Tensiones que se vienen gestando en Venezuela desde los años 80, cuando Maduro llegó a la política. Soy Nicolás Maduro Soro, presidente reelegido de la República Bolivariana de Venezuela. Según el propio Maduro, su participación en política estuvo impulsada por el deseo de hacer frente a las desigualdades sociales y defender los derechos de la clase trabajadora. Durante este periodo, trabajó como conductor de autobús para el metro de Caracas, un trabajo que le conectó aún más con la vida cotidiana de las personas a las que pretendía representar. La carrera política de Maduro dio un giro significativo en los años 90, cuando se involucró con el movimiento Quinta República, una organización política fundada por Hugo Chávez. Chávez, un carismático exmilitar, había acaparado la atención nacional tras liderar un fallido intento de golpe de Estado en 1992. A pesar del fracaso del golpe, el mensaje de justicia social y antiimperialismo de Chávez resonó entre muchos venezolanos, incluido Maduro. Maduro se convirtió rápidamente en uno de los partidarios más leales de Chávez. Desempeñó un papel crucial en la exitosa campaña presidencial de Chávez en 1998, que marcó el inicio de la Revolución Bolivariana. La victoria de Chávez marcó el comienzo de una nueva era en la política venezolana, caracterizada por los esfuerzos para redistribuir la riqueza, nacionalizar industrias clave y empoderar a los pobres. Como aliado de confianza de Chávez, la carrera política de Maduro floreció. Desempeñó diversos cargos en el gobierno, incluido el de miembro de la Asamblea Nacional y, más tarde, presidente de la misma. Su lealtad y dedicación a Chávez le granjearon la reputación de firme partidario de la Revolución Bolivariana. En 2006, Maduro fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, cargo que ocupó hasta 2013. Durante su mandato, trabajó para reforzar los lazos de Venezuela con otros gobiernos de izquierda de América Latina y forjar alianzas con países como Rusia, China e Irán. Sus esfuerzos diplomáticos estaban dirigidos a contrarrestar la influencia estadounidense en la región y a promover la visión de Chávez de un mundo multipolar. La lealtad y el servicio de Maduro no pasaron desapercibidos para Chávez. En octubre de 2012, Chávez ganó la reelección, pero ya estaba luchando contra el cáncer. Reconociendo la necesidad de un sucesor que continuara su legado revolucionario, Chávez nombró a Maduro vicepresidente. Esta decisión sentó las bases para el posterior ascenso de Maduro a la presidencia. Cuando Chávez sucumbió al cáncer en marzo de 2013, Maduro se convirtió en su sucesor. La transición no fue nada fácil. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen sobre el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Las acusaciones de fraude electoral e irregularidades empañaron las elecciones, preparando el terreno para una presidencia tumultuosa. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, la economía de Venezuela entró en una espiral de declive catastrófico que desembocó en una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna. Venezuela, antaño un país próspero, se desplomó como consecuencia de una combinación de factores mundiales y de las políticas de Maduro. La economía de Venezuela ha dependido durante mucho tiempo en gran medida del petróleo, que representa casi el 95% de sus ingresos de exportación. Cuando los precios mundiales del petróleo comenzaron a caer en el año 24, el impacto en Venezuela fue devastador. Las reservas de divisas del país disminuyeron y el gobierno tuvo dificultades para financiar las importaciones de bienes esenciales. Sin embargo, la crisis económica no se debió únicamente a factores externos. Las políticas de Maduro agravaron la situación. Uno de los factores que más contribuyeron al colapso económico fue la mala gestión de la industria petrolera por parte del gobierno. Bajo el mandato de Maduro, la petrolera estatal PDVSA se vio afectada por la corrupción, la ineficacia y la falta de inversión. Los niveles de producción cayeron en picado, reduciendo aún más los ingresos del país. En lugar de abordar estos problemas, el régimen de Maduro continuó dependiendo de las exportaciones de petróleo, dejando la economía vulnerable a las fluctuaciones de precios. El gobierno de Maduro también implementó una serie de políticas económicas desastrosas, incluyendo estrictos controles de precios y restricciones cambiarias. Estas medidas pretendían frenar la inflación y estabilizar la economía, pero tuvieron el efecto contrario. Los controles de precios provocaron una escasez generalizada de productos básicos, ya que las empresas no podían permitirse vender los productos a los precios establecidos. Los controles de divisas crearon un próspero mercado negro, donde el bolívar, la moneda venezolana, cotizaba a una fracción de su valor oficial. La hiperinflación se convirtió en uno de los aspectos más impactantes del declive económico de Venezuela. En el año 27, la inflación había alcanzado niveles astronómicos, dejando al bolívar prácticamente sin valor. El gobierno respondió imprimiendo más dinero, lo que no hizo sino alimentar aún más la inflación. En el año 28, el Fondo Monetario Internacional estimó que la inflación alcanzaría el millón por ciento, una cifra casi incomprensible. El colapso económico tuvo consecuencias nefastas para la población venezolana. La escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad se generalizó. Los estantes de los supermercados estaban a menudo vacíos y la gente se veía obligada a hacer largas colas durante horas para obtener productos de primera necesidad. Los índices de desnutrición se dispararon y reaparecieron enfermedades evitables al desmoronarse el sistema sanitario. La respuesta de Maduro a la crisis fue culpar a factores externos, en particular a Estados Unidos, de los males de Venezuela. Acusó a las potencias extranjeras de librar una guerra económica contra su gobierno e impuso más controles y restricciones. Sin embargo, estas medidas sirvieron de poco para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Si el gobierno estadounidense está dispuesto a respetar la soberanía de Venezuela y deja de amenazarla, podremos reanudar el diálogo. La crisis humanitaria alcanzó proporciones catastróficas, impulsando a millones de venezolanos a huir del país en busca de mejores oportunidades. Países vecinos como Colombia, Brasil y Perú se llevaron la peor parte de este éxodo masivo, ya que los refugiados buscaban refugio de las terribles condiciones en su país. Las Naciones Unidas estimaron que para el año 20, más de 5 millones de venezolanos habían abandonado el país, creando una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. El régimen de Maduro también ha sido acusado de manipular las estadísticas para minimizar la gravedad de la crisis. Analistas independientes y organizaciones internacionales proporcionaron evaluaciones muy diferentes de las condiciones económicas y sociales del país. Esta falta de transparencia erosionó aún más la confianza en el gobierno y alimentó el descontento entre la población. En un intento de hacer frente a la crisis económica, Maduro introdujo el Petro, una criptomoneda respaldada por las reservas de petróleo de Venezuela, en febrero de 2018. El Petro fue promocionado como una solución a los problemas financieros del país, pero fue ampliamente criticado como una estafa y no logró ganar tracción. Los críticos argumentaron que el Petro era un intento desesperado de eludir las sanciones internacionales y recaudar fondos para el gobierno con problemas de liquidez. El régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por una severa represión política y violaciones generalizadas de los derechos humanos, lo que ha provocado la condena de la comunidad internacional. A medida que se agravaba la crisis económica de Venezuela, el gobierno de Maduro recurrió a medidas cada vez más autoritarias para mantener el control y reprimir la disidencia. Uno de los aspectos más alarmantes del gobierno de Maduro ha sido la represión sistemática de la oposición política. El régimen ha utilizado el poder judicial para socavar la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, despojándola de sus poderes. En julio de 2007, Maduro convocó una polémica Asamblea Constituyente, aparentemente para reescribir la Constitución. Los críticos consideraron esta medida como una flagrante toma de poder, diseñada para eludir las instituciones democráticas y consolidar la autoridad de Maduro. El régimen también ha atacado a los líderes de la oposición con detenciones, acoso e intimidación. Figuras de alto perfil como Leopoldo López y Enrique Capriles se han enfrentado a penas de prisión y a la prohibición de ocupar cargos públicos. El gobierno ha utilizado cargos falsos y juicios por motivos políticos para silenciar a sus críticos y mantener un clima de miedo. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos abusos bajo el régimen de Maduro. Entre ellos se incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las Naciones Unidas también han informado sobre el uso generalizado de fuerza excesiva contra los manifestantes, con las fuerzas de seguridad empleando gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para dispersar las manifestaciones. Uno de los incidentes más impactantes se produjo en enero de 2009, cuando el líder de la oposición, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino invocando disposiciones constitucionales. La medida de Guaidó fue respaldada por la Asamblea Nacional y reconocida por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. Juro asumir formalmente los poderes del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela. Este audaz desafío a la autoridad de Maduro condujo a un tenso enfrentamiento en el que ambos bandos se disputaban el control del país. En respuesta, el régimen de Maduro intensificó su represión. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas en los domicilios de miembros de la oposición y varios legisladores fueron detenidos u obligados a esconderse. El gobierno también reprimió a los medios de comunicación, censurando la cobertura de Guaidó y bloqueando el acceso a las redes sociales. A pesar de estos esfuerzos, Guaidó siguió recabando apoyos tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional ha reaccionado con alarma ante la situación en Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han impuesto sanciones al régimen de Maduro, dirigidas a funcionarios y entidades clave implicados en abusos de los derechos humanos y corrupción. El objetivo de estas sanciones es presionar a Maduro para que dimita y allane el camino a unas elecciones libres y justas. Además de las sanciones, las organizaciones internacionales han proporcionado ayuda humanitaria para hacer frente a las terribles condiciones de Venezuela. Sin embargo, la distribución de la ayuda se ha visto obstaculizada por la negativa del gobierno a permitir la entrada de ayuda extranjera en el país. En febrero de 2009, un sonado intento de entregar ayuda a través de la frontera colombiana se saldó con violentos enfrentamientos, en los que las fuerzas de seguridad bloquearon los envíos y emplearon la fuerza contra los manifestantes. Maduro se ha presentado a sí mismo como víctima de una agresión imperialista, utilizando una retórica nacionalista para movilizar a sus partidarios. Ha acusado a Estados Unidos y a otros países de intentar orquestar un golpe de estado y socavar la soberanía de Venezuela. Esta narrativa ha resonado en algunos segmentos de la población, sobre todo entre quienes recuerdan los programas sociales implantados durante la presidencia de Chávez. A pesar de la presión internacional y la disidencia interna, Maduro ha logrado mantenerse en el poder. Un factor clave en su supervivencia ha sido la lealtad de los militares. Maduro ha concedido a las Fuerzas Armadas una influencia significativa sobre la economía, incluido el control de industrias clave como el petróleo y la minería. Esta relación simbiótica ha garantizado el apoyo de los militares, incluso cuando el país se sume en el caos. El régimen de Maduro también ha recibido el respaldo de poderosos aliados como Rusia, China y Cuba. Estos países han proporcionado apoyo económico y militar, ayudando a reforzar la posición de Maduro. Rusia, en particular, ha sido un aliado incondicional, proporcionando préstamos, equipo militar y apoyo diplomático. Mientras estos países les daban cierto respaldo, Estados Unidos pasó a la ofensiva. Maduro acusado de narcotráfico. El 26 de marzo de 2020, Estados Unidos dio un paso dramático. Fiscales federales acusaron a Nicolás Maduro de cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Le acusaron de dirigir un violento cártel de la droga, conocido como el Cártel de los Soles, que pretendía inundar Estados Unidos de cocaína. Esta acusación marcó una escalada significativa en los esfuerzos de la administración Trump para presionar a Maduro para que abandone el cargo. La acusación contra Nicolás Maduro y sus coacusados alega una conspiración que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y un esfuerzo por inundar a Estados Unidos con cocaína. La acusación de un jefe de Estado en ejercicio es muy usual y subraya la gravedad de los cargos. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela, apoyando en su lugar a Juan Guaidó. El Departamento de Estado incluso anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la detención de Maduro, lo que subraya la determinación de la comunidad internacional de exigirle responsabilidades. La acusación contra Nicolás Maduro es un documento detallado y condenatorio que dibuja un panorama de un régimen profundamente corrupto, enredado en una vasta conspiración de narcotráfico. Según los fiscales federales, Maduro no se limitó a hacer la vista gorda ante el narcotráfico, sino que lo dirigió y facilitó activamente a través de un violento cártel conocido como el Cártel de los Soles. Este cártel, llamado así por las estrellas con forma de sol que llevan los militares venezolanos, habría operado con el objetivo explícito de inundar Estados Unidos de cocaína. Uno de los aspectos más chocantes de la acusación es la supuesta conexión de Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Las FARC han financiado durante mucho tiempo sus operaciones a través del tráfico de cocaína, y la acusación afirma que Maduro desempeñó un papel crucial en esta asociación ilícita. Ya en 2005, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, dio instrucciones a Maduro, que en aquel momento era miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, para que se asegurara de que cualquier juez que no protegiera a las FARC y sus actividades fuera destituido de su cargo. Esta directiva sentó las bases para una larga relación corrupta entre Maduro y las FARC. Después de que Chávez nombrara a Maduro ministro de Asuntos Exteriores en 2006, la acusación alega que las FARC pagaron a Maduro 5 millones de dólares procedentes de la droga a través de un intermediario como parte de un esquema de blanqueo de dinero. Este pago fue sólo el comienzo de una colaboración más profunda. En 2008, Maduro y dos de sus coacusados se reunieron presuntamente con un representante de las FARC y acordaron que el cártel proporcionaría dinero en efectivo y armas a las FARC a cambio de una mayor producción de cocaína. Maduro también acordó abusar de su autoridad, como ministro de Asuntos Exteriores, para garantizar que la frontera de Venezuela con Colombia permaneciera abierta para facilitar el tráfico de drogas. La acusación alega además que Maduro continuó su implicación en los envíos de droga del cártel incluso después de llegar a la presidencia. En el año 27 se le acusa de trabajar con otros miembros del cártel y dirigirlos para enviar grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones de tráfico implicaban el envío de toneladas de cocaína a pistas de aterrizaje clandestinas en el estado venezolano de Barinas, donde personal armado de las FARC ayudaba a cargar la droga en vehículos con compartimentos secretos para su transporte hacia la costa venezolana para su posterior distribución. El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico sólo fueron posibles porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar a los rampantes delitos de narcoterrorismo. La acusación desvelada en el Tribunal Federal de Manhattan incluía cuatro cargos, acusando a los acusados de poseer ametralladoras y conspirar para poseer ametralladoras, además de los cargos de conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Varios altos funcionarios venezolanos también estaban implicados en la acusación. El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela fue acusado de blanqueo de capitales y el ministro de Defensa de narcotráfico. El jefe de la Asamblea Constituyente del país, que también es militar, y el exjefe de la inteligencia militar venezolana fueron acusados como altos operativos del cártel. Estos funcionarios desempeñaron supuestamente un papel clave en la facilitación y protección de las operaciones de narcotráfico. Un detalle especialmente sensacional es la implicación de los sobrinos de Maduro, que ya están cumpliendo penas de prisión en Estados Unidos tras ser condenados por narcotráfico. Los fiscales afirman que los sobrinos, a veces llamados narco-sobrinos en Venezuela, intentaron ingresar 20 millones de dólares procedentes del narcotráfico para ayudar a su familia a mantenerse en el poder. La acusación también destacó el papel del general retirado Cliver Alcalá, que rompió con Maduro hace años y desde entonces había cooperado con funcionarios estadounidenses en los esfuerzos para derrocar a Maduro. Exiliado en Colombia, el general Alcalá ha sido acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, cargos que él niega. Sin embargo, la acusación también podría tener consecuencias imprevistas. Algunos analistas predicen que, en lugar de debilitar a Maduro, los cargos podrían incitarle a atrincherarse aún más. Jeff Ramsey, director para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, una organización de defensa de los derechos humanos, sugirió que la administración Trump probablemente perdió cualquier oportunidad de negociar la salida de Maduro a través de sus principales aliados. Esto, dijo, hace menos probable una transición a un nuevo gobierno. Esto hizo que Maduro estallara pronto. Si el gobierno de EEUU está dispuesto a respetar la soberanía de Venezuela y dejar de amenazar a Venezuela, podemos reanudar el diálogo. A nivel internacional, la acusación tiene importantes implicaciones geopolíticas. Estados Unidos ha dejado claro que ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y apoya a Guaidó como líder legítimo. El anuncio del Departamento de Estado de una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro muestra la seriedad de la postura estadounidense. El fiscal general William P. Barr comparó el caso con la acusación del Departamento de Justicia contra el general Manuel Antonio Noriega, el gobernante militar de Panamá, en 1988, por cargos relacionados con el narcotráfico y el soborno. Estados Unidos tampoco reconocía a Noriega como líder de Panamá y la acusación condujo finalmente a una intervención militar estadounidense para apartarlo del poder. La acusación también presiona a los vecinos y aliados regionales de Venezuela. Los países que han apoyado a Maduro, como Rusia y China, pueden encontrarse en una posición difícil cuando la comunidad internacional examine sus alianzas. Los cargos también podrían tensar las relaciones de Venezuela con otros países latinoamericanos, muchos de los cuales ya se han mostrado críticos con el régimen de Maduro. Para Estados Unidos, la acusación representa una escalada significativa en sus esfuerzos por presionar a Maduro para que dimita. El presidente Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión, etiquetó a Maduro como un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo, y prometió que su control sobre la tiranía será aplastado y roto. La administración Trump ha emitido una serie de sanciones cada vez más duras durante el último año, con la intención de estrangular al gobierno de Maduro. Sin embargo, Maduro ha logrado aferrarse al poder, en gran parte debido a su control sobre los militares y las instituciones gubernamentales clave. Así, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.